Bueno, yo quisiera presentarme, soy Carmen Díaz, participo en el colectivo Femibici, me da mucho gusto estar acá y agradezco la invitación a Pueblo Bicicletero para moderar este panel, es la primera vez que modelo un panel a distancia y en la virtualidad, vamos a ver cómo funciona eso. Un poco como introducción, bueno yo quería… hola, Ollane, ahí está ya nuestra conferencista directamente de Madrid. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes que estoy muy contenta de estar acá, hace ocho años, en el 2011, en el cuarto congreso de ciclismo urbano, fue la primera vez que como Femibici nos unimos a la Red Nacional de Ciclismo Urbano, ahí tuvimos un panel sobre mujeres al manubrio y pues agradecemos mucho a Pueblo Bicicletero que siempre estuvieron muy prendidos con las temáticas de feminismo y género en el quehacer que tenemos como movimiento ciclista. También estoy muy contenta porque, bueno, quienes estuvieron acá ayer, estuvieron escuchando que estamos hablando también de otros sistemas de desigualdad que nos están atravesando, como el capitalismo y el racismo. Entonces yo celebro muchísimo que estemos ampliando nuestra discusión para ver también cómo nosotras, nosotros estamos ayudando a desafiar estos sistemas de opresión y desigualdad, o cómo cuando no lo vemos o no hacemos nada al respecto, también estamos ayudando a reproducirlos. Y creo que las mesas que… las discusiones que tuvimos ayer fueron muy emblemáticas de esto. También estoy muy contenta de ver niños acá y niñas entre quienes participan, porque me parece que es súper importante que estos espacios sean cada vez más incluyentes y también agradezco mucho a la colega que está haciendo la interpretación en lenguaje de señas, porque me parece que es un pasito más a estar al pendiente de que nuestras aspiraciones se vayan concretando. Bueno, para no perder más tiempo, yo quisiera presentar a Ollane Ruiz Menéndez, que como les decía, está acompañándonos vía virtual desde Madrid. Ella es presidenta de Silvestrina S.CopMath, supongo que será de Madrid, pero ahora nos contará ella sobre esto. Es arquitecta con formación en urbanismo y teoría feminista. Y bueno, además nos va a contar otras sorpresas, ahora que se presente un poco más en la charla. Como dinámica para esta presentación, lo que estuvimos conversando Ollane y yo es que vamos a tener como tres bloques, les voy a hacer tres preguntas y el resto del tiempo pues queremos abrirlo para el debate con quienes están por acá, ya sea físicamente o virtualmente, ya ahora que estamos en la generación virtual. Tenemos una hora y cuarto para eso, empezamos a las 11.20, entonces supongo que estaremos terminando como 12.35. Entonces, pues sin más, quiero agradecerle muchísimo a Ollane por estar acá con nosotros. Y la primera pregunta que yo quisiera hacerles, pues siguiendo el título de esta charla, hacia una ciudad feminista, yo quisiera que nos cuente qué es eso del urbanismo feminista, cómo y por qué tú te involucraste con esto. Entonces, esa sería nuestra primera pregunta para ti. Ok, buenos días. ¿Se me escucha? Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues nosotras en realidad lo que empezamos, digamos, con una cierta sospecha ya desde la Facultad de Arquitectura, ¿no? Porque en todas las asignaturas, en todas las conferencias nunca se nos nombraban a mujeres arquitectas, ¿no? Y de hecho yo empecé en los estudios de arquitectura en 1992 y me pasé cinco años donde todas las conferencias, todos los ejemplos eran de hombres arquitectos, ¿no? De hecho, la primera mujer arquitecta que vino a la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, del País Vasco, que yo soy de allí, fue Carmen Pinos, que es una arquitecta catalana, bueno, nosotros creemos que excepcional, y vino a la Facultad de Arquitectura invitada por unas estudiantes, chicas que estaban estudiando arquitectura, para darles una conferencia, ¿no? En este sentido, para nosotras fue como un primer paso de tomar conciencia, de empezar a intentar entender qué es lo que estaba pasando o por qué el mundo de la arquitectura y el urbanismo se nos ofrecía como totalmente disociado o con una relación con nuestra vida cotidiana, ¿no? El día no solo con nuestra vida de ahora, sino con, digamos, con toda la genealogía, con toda la historia, con todo lo que tenía que ver con la vida en los barrios, con la vida en los pueblos, con... Entonces, ahí empezamos un poco con una especie de sospecha, de intuiciones, de inquietudes, de que, digamos, como que nuestra formación en arquitectura tenía como una especie de vacío, ¿no? En una cuestión que era clave, porque si bien la arquitectura y el urbanismo lo que se supone es que es un trabajo por el interés general, por mejorar las condiciones de vida de la sociedad, justamente lo que no se nos había enseñado absolutamente nada era de qué era eso de la sociedad, cómo vivía, cómo había sido la historia de la evolución humana, los conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces empezamos un poco a hablarlo en diferentes grupos de estudiantes, ¿no? Sobre todas esas partes que nos faltaban. Digamos que durante la carrera de arquitectura estudiamos la carrera oficial y luego nosotras mismas fuimos tirando de genealogía, de referentes, de un montón de cosas para aprender o para entender o para analizar otras cuestiones que nos parecía que eran fundamentales para poder trabajar en arquitectura o trabajar en urbanismo realmente de una manera que a nosotros nos parecía que tenía relación con la responsabilidad que teníamos, ¿no? Porque al final decíamos, vamos a acabar la carrera, vamos a poder hacer plazas, vamos a poder diseñar ciudades, diseñar edificios, ¿no? Y en realidad no tenemos ni idea de cómo se estructura la sociedad, ¿no? Entonces, veremos un poco por ahí. Luego las casualidades de la vida hicieron que una amiga de mi madre, que trabajaba como agente de igualdad en un ayuntamiento del País Vasco, estuviera buscando arquitectas jóvenes para un proyecto que se llamaba el mapa de la ciudad prohibida, ¿no? Que el mapa de la ciudad prohibida es un proyecto que empieza Plasandreo, que es una plataforma política feminista en San Sebastián, pero que este ayuntamiento lo que hace es de alguna manera cogerlo como excusa para trabajar con chicas adolescentes en el pueblo, ¿no? Y las chicas, como tema que quieren trabajar, digamos, en este grupo de chicas adolescentes en interlocución con el ayuntamiento, es el tema del espacio público y la diferencia de acceso a él, ¿no? Entonces, bueno, hicieron unos talleres con las mujeres urbanistas de Madrid señalaron diez puntos del pueblo en los que ellas se habían identificado que no, bueno, que ellas no sentían un acceso igualitario, ¿no? No sentían, o sea, sentían miedo, sentían que ese espacio no les ofrecía las condiciones para que ellas pasaran por ahí, sobre todo de noche, y que eran espacios, sobre todo, que evitaban pasar, ¿no? Voy a ver si puedo compartiros... Creo que sí, ¿no? Voy a intentar compartir la pantalla, ¿vale? ¿Se ve? Se ve el póster, sí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale, pues esto sería lo que hicimos en Basauri, que era el proyecto de mapa de la ciudad prohibida. Como he dicho, empezaron un grupo de chicas jóvenes, adolescentes, identificaron los puntos, pero luego esto fue también una excusa para trabajar en todos los centros de enseñanza del pueblo, ¿no? Del municipio. Entonces, nosotras, que yo todavía no había ni siquiera acabó la carrera, ¿no? Hicimos con un grupo de cinco o seis arquitectas y arquitectos que íbamos a todas las aulas y hacíamos un trabajo con chicos y chicas jóvenes, ¿no? Que se fundamentaba, por un lado, en trabajar en la evolución histórica del pueblo, ¿no? Para nosotras es fundamental entender que la ciudad o los pueblos son espacios dinámicos. Es decir, el pueblo de hoy no sería el pueblo de mañana, ni es el pueblo de ayer. El pueblo de nuestras abuelas o las ciudades de nuestras abuelas no son las de nuestras madres o nuestros padres, sino son las de ahora y no serán las de nuestros hijos, ¿no? Están diferentes. Entonces, en esa, digamos, como en esa esencia dinámica, es importante entender cómo hemos llegado a la situación actual, a la conformación física, social, económica, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, es importante porque esta dimensión, digamos, dinámica, nos hace tener como una capacidad mayor de decir, jo, yo quiero ser un agente activo y en el siguiente cambio yo también quiero opinar o quiero pensar o quiero identificar cuáles son las cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Entonces, con los chicos y chicas, digamos, esta parte como de la evolución histórica, que es muy rica, o sea, conocer cómo ha sido tu pueblo, tu ciudad. Luego analizábamos los elementos de la ciudad, las calles, las plazas, los parques, ¿no? Analizando su calidad. Es decir, ellos y ellas ponían lugares que les parecían muy adecuados en su vida cotidiana, tanto para ellos como para el resto de su red o lugares que les parecía que tenían algún problema, ¿no? Luego también analizábamos los diferentes colectivos dentro de la ciudadanía, la infancia, la gente mayor, las personas con diversidad funcional, todas las tareas de trabajo reproductivo, de cuidados, todas las tareas que tenían que ver con el empleo, todas las diferentes estar en las ciudades, ¿no? De la gente que lleva viviendo toda la vida o de la gente que acaba de llegar, ¿no? Cómo se orienta, cómo vive, cómo transita, cómo se le presenta a una ciudad a alguien que acaba de llegar, ¿no? Y con todo eso identificábamos lugares positivos y negativos y generábamos propuestas, ¿no? En esta imagen que veis aquí, era en Nernani, en un pueblo de Guipúzcoa, donde en esas propuestas los lugares que las chicas y los chicos asociaban como, digamos, como puntos oscuros donde creían que no había un acceso igualitario o que evitaban pasar por ahí de noche, fuimos con las chicas a señalarlos con un spray fluorescente. Y en cambio los chicos se quedaron dentro haciendo un taller, digamos, como de otro tipo de masculinidades o, bueno, trabajando también, cómo afecta el comportamiento masculino a que las calles sean unos lugares seguros para todos y para todas, ¿no? Bien, ¿ahora me veis? Sí. Vale. En uno de los talleres, por ejemplo, que hicimos con adolescentes de entre 14, 13, 14 años, hicimos unas preguntas al principio, ¿no? Antes de hacer toda la formación, digamos, hablamos de la evolución histórica, de los temas, de los colectivos, de los espacios. Entonces, al principio les decíamos, ¿cuáles creéis que son o cuáles son los problemas que tenéis vosotros ahora en vuestro pueblo, ¿no? Por ejemplo, en una clase, me acuerdo, de chicos y chicas que tenían 14 años, dijeron que uno de sus problemas principales era el que no había aparcamiento para los coches, ¿no? Entonces, claro, mi compañero Coldo y yo, que estábamos dando el taller, nos quedamos muy sorprendidos porque, en realidad, con 14 años tú no puedes conducir un coche. Entonces, resultaba un tanto extraño que un grupo de personas que no conducían dijeran que su mayor problema era el aparcamiento, ¿no? Cuando acabó el... Bueno, no hicimos ningún tipo de valoración en ese momento, hicimos todo el taller, que eran como tres sesiones, y en la última sesión, en la de generar propuestas, ¿no?, que volvimos a preguntar, ¿cuáles creéis que son, digamos, como los problemas, o sea, las cosas mejores y las cosas más a mejorar de vuestro pueblo, ¿no? Y, de repente, ahí no salió el tema de los coches, obviamente, porque ya estaban hablando en primera persona de su propia vida, y ahí le sacamos la pregunta, ¿no? ¿Os acordáis cómo en la primera sesión salió el tema de los coches y el problema de las plazas de aparcamiento? ¿Por qué creéis que ha salido esto, no? Entonces, dijeron, no, es que, claro, mis padres y la radio y el periódico siempre dicen que el problema del aparcamiento es el problema más importante de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, a nosotras esto nos dio una clave muy importante, primero, porque vimos que en el proceso del taller, ¿no?, estos chicos y chicas de 12, 13, 14 años habían pasado de tener, como digamos, un relato externo adquirido de una manera artificial, es decir, transmitían problemas que realmente no eran suyos, y no eran capaces, sin embargo, de identificar cuál era su vida y, por otro lado, sentirla como legítima, ¿no? Sentir, ah, bueno, yo puedo hablar de cómo vivo yo mi pueblo, ¿no? Aunque el problema principal es ser los coches, en este espacio me están permitiendo que yo diga también cuáles son mis problemas, que obviamente no es ese, ¿no? Entonces, también pasó que, de alguna manera, toda esta gente que trabajamos en un montón de pueblos del País Vasco se empoderó, digamos, como que aprendió a pensar, como a ordenar, ¿no?, y a identificar otros problemas más allá de los que nos trasladan por los medios de comunicación, etcétera, y eso generaba como otra mirada y otro orden de prioridades, ¿no? Digamos que, por ahí, nosotras pensamos que esto es fundamental, o sea, como que para este empezar nuestro, ¿no?, que fue, echamos en falta toda la parte social de la arquitectura, del aprendizaje, y, por otro lado, cuando nos encontramos por primera vez con grupos de adolescentes a trabajar cómo vivían la ciudad y qué mejoras podían proponer, nos dimos cuenta que esto era súper potente, ¿no? No solo por lo que te decían, sino porque en la relación y en el diálogo también se deconstruían un montón de falsas ideas o ideas no reales que estaban bastante asentadas en estos colectivos. Muchas gracias, súper interesante esto que nos estabas contando de cómo se legitiman las experiencias de las diversas personas que habitamos las ciudades y los pueblos, y que muchas veces no se ven nuestras experiencias reflejadas en las prioridades de las decisiones municipales, ¿no? Sí. Un segundo bloque que comentábamos acá leyendo el trabajo de Ollane es que nos contaron un poco cómo el propio diseño de las ciudades reproduce ciertas desigualdades en la ciudad, cómo la ciudad se transforma en este lugar, este espacio en donde el propio diseño reproduce las desigualdades. Sí. Bueno, respecto a esto es como un dilema, ¿no? Es una idea, es un dilema un poco difícil porque es como el huevo y la gallina, ¿no? Que es primero el huevo y la gallina. Nosotros siempre decimos que qué es primero, la forma o la función, ¿no? Es decir, la forma de la ciudad determina las funciones o determina los roles sociales o las relaciones de poder, etcétera, o los roles sociales, las funciones, las relaciones de poder determinan las formas, ¿no? O sea, digamos que ahí está un poco también el debate. Nosotros creemos que independientemente que sea primero si el huevo o la gallina, hay una relación directa, ¿no? Es decir, la forma en la arquitectura y en los espacios públicos y la forma de construir las ciudades evidentemente genera un modelo, o sea, reproduce un modelo, ¿no? Y en nuestro caso, digamos que vemos clara identificación entre el modelo, o sea, o el desarrollo de las ideas de la ciudad moderna que, digamos que se basa, ¿no? En aquellas reflexiones de 1930 en Europa cuando Le Corbusier, que es un arquitecto francés muy famoso, y ser que era un arquitecto catalán, se enteraron como las bases de la ciudad moderna en su carta de Atenas, ¿no? Digamos que esto es un documento que tiene muchísimas cosas muy interesantes, pero lo que se ha desarrollado luego, lo que luego realmente se ha tomado como referente para el desarrollo de la ciudad moderna, que sobre todo, o sea, digamos que tiene como su versión más culmen en los Estados Unidos de América, todo esto tiene que ver con dos ideas clave que son la zonificación, o sea, la división de usos, ¿no? Y el crecimiento, digamos, como el servicio del territorio respecto a las necesidades de las ciudades, ¿no? En este sentido, nosotras creemos que estos dos conceptos de zonificación, o sea, de división, de aquí se vive, aquí se compra, aquí se trabaja, aquí se recrea, ¿no? Y todo esto dividido por grandes avenidas que dibujaba Le Corbusier, ¿no? Porque era muy amigo del... Y de hecho, en parte fue financiado, lo dice, por el señor Citroën, el de los coches. Entonces, digamos que este esquema rompe, o sea, tiene... Se basa en un esquema que tiene mucho que ver con la lógica patriarcal, con el sistema patriarcal. Porque el sistema patriarcal lo que dice es... O se basa en una división sexual del trabajo en el que hay una parte del trabajo que es empleo, que es por el que se paga un salario, ¿no? Que es el trabajo públicamente reconocido. Y hay otra parte del trabajo que es el trabajo reproductivo que tiene que ver con todo lo que es el sostenimiento de la vida, la reproducción, el cuidado, ¿no? O sea, dar vida y cuidar vida, todo eso no se paga y no es invisible y no... Digamos, como que no tiene un reflejo demasiado claro en las políticas públicas, ¿no? Ni siquiera en los discursos políticos. Entonces, esta división de estas dos esferas, de estos dos mundos, es en realidad lo que reproduce la ciudad moderna al dividir las cosas como si fueran dividibles, ¿no? En este sentido, si os parece bien, os voy a compartir la pantalla otra vez para... ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Se ve, vale. Nosotras, para, digamos, como para mostrar, ¿no? El impacto que tiene, digamos, el sistema sexogénero, o sea, que el hecho de que tú socialmente o culturalmente seas mujer o seas hombre, ¿no? Bueno, social no, que seas hombre o que seas mujer, luego eso, social y culturalmente, qué plasmación tiene y cómo eso afecta a tu manera de... a nuestra imagen de la ciudad y los pueblos, a nuestra manera de vivir y de concebir y de leer los espacios, ¿no? Para ello, nosotras explicamos un proyecto que hizo un compañero con dotellería arquitecto de nuestro colectivo anterior, que era Iria Colectiva, en el norte de Pakistán, ¿no? Esto es... Nosotros fuimos con una fundación de montañeros vascos y fuimos a, digamos, como a conocer aquello y a aportar algún tipo de ayuda muy puntual, ¿no? En un pueblito del pueblo donde trabajábamos había habido unas inundaciones que se habían llevado todo un barrio, ¿no? Entonces, estaban en el proceso de reconstruir el barrio. Para reconstruir el barrio querían ver un poco, entender, por una parte, toda la parte como, ¿no? De la lógica de la naturaleza y tal y por otro lado decían, bueno, ¿por qué no hablamos de cómo estaba construido para ver si podemos mejorarlo? En ese sentido, Coldo, al ser arquitecto urbanista, pues echó un cable y hicieron unos trabajos de dibujo colectivo como primer paso, un dibujo colectivo del pueblo, ¿no? La imagen que estáis viendo ahora es el dibujo colectivo de los hombres, de los varones, ¿no? Entonces, aquí abajo está el río, luego hay dos grandes carreteras, la mezquita, sus casitas sueltas, ¿no? Y otras tres carreteras transversales. El mismo taller se reprodujo con un grupo de mujeres porque ahí los grupos mixtos no trabajan en grupos mixtos y entonces las mujeres, en cambio, dibujaron el río en el medio, la carretera, caminos, el mercado o mercados, pero luego también carreteras secundarias, zonas de huerto, zonas de bosque, zonas de lavado, la escuela, y luego sobre todo una cosa que a nosotros nos parece súper interesante y es que en el grupo, en el taller de las mujeres no existía la dimensión casa, existía la dimensión barrio. Es decir, las mujeres en la reproducción de esta, digamos, de esta mitad de la reproducción de la vida, ¿no? de todo el tema de los cuidados, en realidad tenían una imagen de su ciudad que correspondía con una vida en red, no una vida individual, ¿no? Nosotras, viendo estos dos mapas, ¿no?, que son eminentemente, bueno, significativos, es decir que, o sea, es verdad que, bueno, esto es una especie como de, digamos, como de síntesis, ¿no?, de lo que nosotros entendemos que se reproduce, ¿no? O sea, una es el mapa de carreteras, escuela, río, ¿no?, y lugares de poder y otro es el mapa, digamos, como de guardias comunitarios, barrios, escuelas, lugares de juego, mercados, como de la parte de relaciones y sobre todo de la comunidad, ¿no? A nosotras, cuando Coldo volvió de Pakistán, y nos enseñaba estos dibujos y todo el trabajo que habían hecho, nos recordaba muchísimo, bueno, o veíamos una similitud entre los dibujos del taller de hombres y los dibujos del Le Corbusier, ¿no?, salvando las distancias de toda la parte como de saneamiento, de luz, de tal, de cualidad de la vida, que son súper importantes las aportaciones del Le Corbusier, pero si miráis la imagen de abajo son grandes avenidas, ¿no?, es toda esta imagen, ¿no? De hecho, Le Corbusier lo que hace es inventar un modulor, que es este que estáis viendo, que digamos es como una imagen o una medida representativa de toda la humanidad, ¿no?, que nosotras conectamos con una idea que trabaja una economista feminista madrileña que se llama Amaya Pérez Orozco cuando habla del ciudadano BBVA, que es un banco de aquí, que sería el ciudadano blanco, burgués, varón y autónomo. Cuando decimos autónomo quiere decir que no tiene dependencias y está desligado de cualquier cadena de cuidado, ¿no? digamos que esta parte de la concepción de la idea de la ciudad moderna en los años 30 que luego se ha desarrollado en toda esta ciudad tonificada, ¿no?, que se dividen las cosas, la ciudad anticalle, ¿no?, que por ejemplo, no sé si conocen a un activista canadiense que luego se asentó en Nueva York, una activista urbana muy potente que se llama Jane Jacobs, si tienen ocasión hay un documental que se titula Ciudadana Jane La batalla por la ciudad que es muy interesante, ¿no?, toda la reflexión que ella hace un poco en contra de esa visión de la ciudad moderna cuando habla del suburbio, ¿no?, que habla de hay que eliminar el suburbio para sanearlo y hacer esta nueva ciudad moderna y ella en cambio dice que en el suburbio está la vida porque es donde se quedan en evidencia todas esas redes que sostienen la vida, ¿no? Muchísimas gracias, estaba muy impactante, ¿no?, esos contrastes de las imágenes que nos mostrabas entre cómo se percibe la ciudad cuando estamos pensando en modo relaciones barriales y cómo se percibe desde estos lugares de poder, sería súper interesante también luego hacer ese ejercicio en nuestros propios espacios. Bueno, una tercera, un tercer punto que queríamos conversar acá es, bueno, ya vimos cómo opera esto, ¿no?, y entonces la idea es que pudieras conversar con nosotras, con nosotros, ¿por qué pensar o construir una ciudad feminista, ¿no?, o sea, ¿cuáles serían estas ventajas de pensar la ciudad en clave feminista, ¿qué ganamos, digamos, como sociedad cuando pensamos en clave feminista los espacios? Bien, digamos que esta pregunta tiene dos partes, ¿no?, una es, nosotras decimos que nuestra propuesta es una propuesta de ciudad feminista, pero también reclamamos o de alguna manera ponemos o enunciamos que hay propuestas de ciudad racista o de ciudad del privilegio o ciudad machista también, por no decirlo, que en cambio solo se leen como propuestas de ciudad, digamos, ¿no? Como antes el problema de la ciudadanía era el aparcamiento de los coches, ahora cuando se habla de urbanismo, el urbanismo oficial, el urbanismo del poder, digamos que es el urbanismo y el nuestro es el urbanismo feminista, ¿no? Bueno, yo creo que esto yo siempre lo repito un poco para, digamos, como ir haciendo cultura de la oreja y empezar a oír que no solo, o sea, que el nuestro es urbanismo feminista, es así, lo reivindicamos así, pero que también el resto de las prácticas urbanísticas o la gente que está trabajando, por ejemplo, para desarrollar grandes infraestructuras frente a, por ejemplo, la protección de ecosistemas o de los bienes comunes o de unas condiciones dignas para la mayoría de la población, también tiene un proyecto, o sea, tiene un modelo, ¿no?, que está desarrollando a través de sus proyectos urbanísticos, igual que tenemos nosotras. Para nosotras ahora mismo, frente a, digamos, los retos que tenemos, o sea, solo es posible desmontar o hacer o refundir el urbanismo en clave social y feminista y en clave de sostenibilidad, ¿no? O sea, primero tenemos que entender cómo operan las herramientas actuales y cómo están reproduciendo estos sistemas y estos modelos, ¿no? O sea, que es un modelo neoliberal salvaje, que es un modelo que es injusto para una mayoría de la población donde cada vez hay más gente muy privilegiada cuando, ¿no?, unos poquitos muy privilegiados cuando hay cada vez más gente que no llega a unas condiciones mínimas para poder desarrollar su vida, ¿no? Y estamos en un contexto también en el que la urbanización, digamos, global, ¿no?, está ya a la puerta, ¿no? Entonces, nos parece que el urbanismo urbanista es súper importante porque precisamente pone en juego como dos cuestiones claves del sistema actual, ¿no? Uno, es el sistema patriarcal, es decir, no podemos seguir reproduciendo la ciudad o haciendo proyectos en los territorios sin tener en cuenta el sostenimiento de la vida porque ahora mismo tenemos una crisis terrible, ¿no?, en la cuestión de los comunes, ¿no?, del agua, del aire, de la tierra, o sea, no tenemos una certeza absoluta de que nuestra, que sea posible sostener nuestra vida ni que sea posible, o sea, la agroindustria lo que está haciendo es, ¿no?, tiene unas afecciones terribles en los bienes, en el aire, en el agua y en la tierra y no tenemos muchas garantías o tenemos sospecha de que tenemos un futuro en relación de incierto, ¿no?, respecto a esto. Y luego, por otro lado, porque todas las previsiones son de que si ahora vivimos un 55% de la población mundial en ciudades en cosa de, digamos, 30 años, este porcentaje aumentará del 68 o 70%, es decir, ya un 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Entonces, nosotros entendemos que o empezamos a refundar las bases del urbanismo para que este urbanismo por un lado atienda a la vida, a la reproducción de la vida y por otro lado atienda a una relación con el territorio no como soporte, ¿no?, como diría Yayo Herrero que es una economista feminista madrileña, digamos, el territorio no como soporte sino como contexto, con un contexto que también nos pone los límites a nosotras, ¿no?, nos pone los límites a las ciudades, nos pone los límites a los grandes despilfarros, ¿no?, y luego también porque nos parece que el urbanismo es una disciplina que se ha construido o se ha representado como una cuestión eminentemente técnica que no respondía a modelos políticos, digamos, estos son los técnicos y luego están los políticos, no, no, nosotros creemos que el urbanismo tiene una relación directa con un modelo político y entonces esto es fundamental, o sea, tenemos que empezar a construir prácticas urbanas y a legitimar otros modelos porque el modelo actual de urbanismo y de crecimiento de las ciudades por un lado es genocida con los recursos naturales del entorno y por otro lado no está garantizando las condiciones mínimas de la mayoría de la población en ellas, con lo cual tenemos dos retos fundamentales para que esto sea posible, o sea, que la vida sea posible, sea en las ciudades o en territorio, pero sobre todo en las ciudades que es donde va a vivir el 70% de la población y para ello nos parece que la única solución o la solución por la que creemos que hay que trabajar es por un modelo de ciudad feminista y ciudad ecologista, o sea, porque es el modelo que creemos que puede ofrecer una resistencia mayor al modelo que tenemos ahora mismo enterando. Muchísimas gracias, justo ayer estábamos conversando sobre esto de la crisis climática y cómo, pues a veces es muy difícil que en nuestras propias formaciones encontremos herramientas para hacerle frente a los retos que tenemos, pues no en el futuro, sino ya en este momento y que, como dices, esta alianza necesaria y urgente entre el ecologismo y el feminismo nos puede dar muchas pistas de salida de la crisis, ¿no? Y ya para terminar con el bloque de preguntas y abrir el espacio para sus ansiosas preguntas que estoy segura que están ahí ya, esto que nos has platicado seguramente, bueno, ya nos habías hablado de algunos ejemplos súper concretos, pero si nos pudieras contar un poco más sobre cómo se aterrizan estas intenciones, estas apuestas y con qué metodologías ustedes han trabajado para hacer esta apuesta política de ciudades feministas mucho más aterrizable. Vale, mira, les voy a compartir así alguna imagen de algún proyecto porque yo creo que se entienden mejor, ¿no? Viendo un poco las imágenes de los sitios, de los procesos. Perfecto. Vamos a ver y ahora vuelvo. Bien, bueno, como estaba diciendo antes, para nosotras es fundamental la relación entre pueblo-ciudad-territorio, ¿no? y ciudadanía y sociedad, o sea, como todas estas ideas mezcladas y sobre todo la idea de territorio como contexto, ¿no? Como soporte, ¿no? O sea, digamos que esta idea que aparece en la imagen, que en realidad es un look ficticio, es una obra de un artista americano, pero que la rescatamos porque es un imposible que de alguna manera nos hace dudar de si es posible, ¿no? Porque ya es como bastante delirante el tema de todo, o sea, de cómo las infraestructuras consiguen hacer o consiguen, ¿no?, fagotizar este territorio. Bueno, nosotras trabajamos eso, sobre todo en urbanismo desde la perspectiva de género y con participación, ¿no? O sea, digamos, mezclamos la igualdad con el urbanismo y con la participación, ¿no? Sobre todo trabajando desde la concepción de una ciudadanía plural, poner prioridad absoluta en la vida cotidiana, ¿no?, generando un equilibrio entre analizar el trabajo productivo pero también analizar el trabajo reproductivo, o sea, aquel que no está pagado y que tiene que ver con todo lo que es la reproducción de vida, entender que los espacios públicos son lugares colectivos, que no son neutros, que tienen usos y tiempos diferentes para diferentes colectivos y que hay que analizarlos en su complejidad y luego romper con la falsa dicotomía público-privada, ¿no? El primer proyecto que les quería contar es un proyecto que hicimos en Sopela, en un pueblo de Izcaya de la Costa, ¿no?, en el que querían mejorar, digamos, la movilidad y el espacio público en el centro, en la zona central de este pueblo, ¿no? Para ello, bueno, nos presentamos al concurso, un concurso público y lo ganamos, ¿no? Y una de las partes que a mí me parece que es bastante interesante de este trabajo, bueno, se hicieron talleres con centros de mayores, en escuelas infantiles, con comerciantes, con agrupaciones de yoga, bueno, también con todo un tejido de agrupaciones de mujeres, se hizo también un trabajo con toda la parte técnica del ayuntamiento y política, ¿no? Entonces, todos ellos se iban recogiendo un montón de información y una de las, digamos, herramientas fue trabajar la mirada apreciativa, que es no solo trabajar sobre lo que está mal, sino que también de alguna manera identificar lugares que relacionamos con la alegría, con la tranquilidad o con la belleza y luego situar los diferentes, quién los usaba, ¿no? Las personas mayores, adultos, jóvenes o la infancia y luego en este mismo mapa analizar cuáles serían los flujos óptimos, o sea, la movilidad, pero sin tener en cuenta el coche. O sea, dijimos, vamos a pensar que por un día no hay coches en esta ciudad, entonces, ¿por dónde iríamos mejor andando, por dónde iríamos mejor en bici, etcétera, etcétera, ¿no? Luego se hizo una exposición donde se contaba todo el proceso y se daban tres alternativas que, por ejemplo, nosotros al principio pensábamos que solo se iba a hacer un tramo de calle y con el trabajo con la infancia lo que nos devolvió de alguna manera es que los niños y las niñas en ese pueblo en realidad no iban a jugar a un sitio, sino que jugaban por diferentes sitios, ¿no? Que tenían como recorridos de un sitio a otro, entonces, al final la propuesta fue precisamente eso, ¿no? Mejorar el espacio público en las calles desde, imaginaos, desde la iglesia hasta el ayuntamiento, desde el metro, ¿no? Hasta el mercado. O sea, eran como tres recorridos que luego se hizo una encuesta multipreguntas, es decir, la gente no elegía uno de los tres recorridos sino que respondía preguntas y eso generaba que pensáramos en diferentes cuestiones relativas con los recorridos y de ahí salía como el más votado el mejor valorado, ¿no? Este es otro proyecto de Tolosa, de un pueblo de Guipúzcoa, que tiene que ver también digamos con la línea de mapa de la ciudad prohibida y con la valoración de los espacios públicos en diferentes horas del día, ¿no? Entre otras actividades, una de las cosas que hicimos es en una galería de arte contemporáneo de una gente muy joven, ¿no? Que estaban empezando, nos dejaron la galería, entonces hicimos como una instalación participativa. Entonces la gente entraba en la galería, se encontraba lo que ven abajo, los sobres, ¿no? Y eran diez palabras en negativo y diez palabras en positivo. Las negativas estaban en naranja y en las positivas en verde y entonces en el suelo, abajo a la derecha, en todo el suelo de la galería pusimos el mapa, el plano de Tolosa, del pueblo y la gente cogía las palabras, caminaba por encima de su pueblo e iba poniendo pegatinas en los lugares que asociaba con las diferentes palabras, ¿no? Digamos que esto, bueno, participó muchísima gente y fue, bueno, fueron también niños de las escuelas, gente mayor, tal, luego también, pues, pusimos un mapa para que la gente contara cosas, sobre todo ponía agresiones, pero también el de Alhau era un mapa para agresiones y otro mapa para cosas bonitas, ¿no? Bueno, pues la gente puso cosas, yo qué sé, pues aquí es donde la primera vez anduve en bici o aquí es donde di mi primer beso o sea, que también se trata como de recoger como esas historias personales y darles también categoría de información muy importante para nosotras, ¿no? De todo esto salió este mapa como lleno de puntitos rojos y verdes, ¿no? Y esto es un trabajo que nos encargó el ayuntamiento y que luego supuso que el departamento de urbanismo del ayuntamiento tuviera como, digamos, un documento técnico en el que la ciudadanía había valorado su pueblo, su ciudad en relación con los espacios públicos, ¿no? Este es otro proyecto en el que trabajamos con una red de asociaciones de un barrio de Bilbao, que es una ciudad del norte de España en el país de Asco también, sobre todo trabajamos en una escuela pública con familias y sobre todo con madres de esa escuela pública, ¿no? Entonces ellas lo que querían es un barrio que está dividido en dos distritos, digamos, y querían como hacer un análisis completo de su barrio más allá de la división administrativa, ¿no? Bueno, hicimos un montón de talleres, hicimos sesiones en la calle, fiestas y luego, sobre todo, digamos, la foto de arriba es la escuela, ¿no? Y a la derecha veis que tiene un paso de cebra pequeñito, ¿no? Bueno, pues en las entradas y salidas de la escuela, la mañana, el mediodía y la tarde, bueno, ellas decían que era súper peligroso el paso de cebra, ¿no? Para pasar delante de la escuela y cruzar la calle, ¿por qué? Bueno, pues porque había siempre coches mal aparcados, luego no se veía bien, tal, tal, entonces decían que en realidad lo que estaría bien es hacer un paso de cebra mucho más largo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos, ¿no? Entonces con ellas, bueno, inventamos un sistema para no pintar la calle, para que la policía no nos denunciara, tal, entonces alargamos el paso de cebra, como de ser de cuatro metros a ser de quince y aunque no movimos el semáforo, los coches se paraban al final del paso de cebra y fue como, o sea, una experiencia súper, súper positiva, hola otra vez, porque las mujeres, digamos, como que se generó todo un debate en ese momento con el paseo este, ¿no? Que habíamos puesto con unos cartones pintados y digamos como que fue una estrategia comunicativa para sacar ese debate a la calle, porque yo que estaba sacando fotos fuera de la acción, digamos, ¿no? Como de una manera y como un poco recogiendo más lo que decía la ciudadanía, había un montón de gente que viendo la acción empezó, ah, pues mira, la verdad, mira que, o sea, había gente que pensaba que lo había hecho el ayuntamiento, entonces decía, ah, mira, por fin lo ha hecho, o mira, pues sí que queda bien, mira, la verdad es que esto, ¿no? Y generó como toda una conversación durante una tarde de todo un barrio opinando sobre una cosa que en realidad luego ya lo quitamos y volvió, ¿no? Pero que fue, bueno, a nuestro entender interesante. Bueno, os he traído estas como pinceladas de diferentes proyectos un poco para poder debatir o para que, no sé, para poder hablar en torno a estas cosas. Muchísimas gracias, Ollane. Justo también hablábamos ayer sobre la importancia de la creatividad para romper esas cosas que tenemos normalizadas y creo que ese paso alargado de cebra definitivamente rompía con la normalización, ¿no? Y otra cosa que me pareció bien interesante de lo que planteabas y que a veces no necesariamente tomamos en cuenta es qué pasa cuando les preguntamos a los niños y a las niñas, ¿no? O qué pasa cuando les preguntamos a los adolescentes, a las adolescentes y a lo mejor el mapa o lo que se refleja la información que está ahí va a ser muy distinta a lo que pensamos ya quienes tenemos unos poquitos años más, ¿no? Entonces, ahí también para estar haciendo ese ejercicio con niños y niñas para empezar a construir ciudades para todo el mundo, no nada más para adultos, ¿no? Y esto que planteabas de no solamente las intervenciones en los espacios específicos, sino también en los trayectos en donde vamos transitando hacia distintos espacios y la importancia de poner la vida en el centro, ¿no? La sostenibilidad de la vida en el centro de lo que hacemos. Bueno, con esto tenemos todavía, fíjense qué maravilloso, media hora para tener un montón de conversación con quienes están por acá. entonces les voy a pedir si pueden presentarse, hacer su pregunta y luego le pasaríamos el micrófono virtual a Ollane. Hola, buenos días, mi nombre es Paola Becerra y mi pregunta es en relación al último comentario que igual hizo Carmen con relación al trabajo con las infancias. Pareciera que el único uso de los espacios públicos desde esta población es para la recreación y el disfrute, pero recientemente me he topado con tres niñas que están facilitando procesos organizativos bien interesantes en México, una de ellas de 10 años recientemente facilitó un taller de fanzine a niñas, niños y adultos y adultas, entonces me pareció, me parece que se están cuestionando otras formas. Entonces mi pregunta es, en esta experiencia de trabajo con infancias madrileñas, hay otro tipo de dinámicas que no necesariamente estén vinculadas exclusivamente al juego, aunque pienso también que los procesos organizativos pues son lúdicos, creo que no nos la pasamos nosotras jugando en la calle porque tenemos que trabajar, pero si no fuera por eso estaríamos como solo disfrutando, entonces ¿qué otro tipo de procesos has podido ver o si no en las infancias de tu ciudad? Sí, ¿alcanzaste a escuchar bien la pregunta? Creo que sí. Perfecto. ¿Contesta? Sí, si quieres de una vez como tenemos suficiente tiempo, vamos tomando una pregunta y para que vayas contestando. Sí, bueno, yo en realidad creo que el trabajo con la infancia, de hecho, bueno, en Sopela, en este pueblo nos cambió el proyecto, de hecho, porque y era más allá del juego, ¿no? O sea, ellos eran como te relataban sus patrones de movilidad por el pueblo y sus grados, o sea, y de ahí, por ejemplo, una de las claves o una de las, sí, una de las claves del proyecto de nuestra propuesta fue cómo incidir en la autonomía, sobre todo que ellos y ellas reclamaban, ¿no? Que los niños y niñas lo que querían es poder ir tranquilamente de un sitio a otro, ¿no? Y que los lugares fueran bastante más amables o más abiertos, ¿no? Que se viera bien, o sea, que tuvieran más sensación de seguridad, sobre todo sus padres y sus madres, para que la autonomía fuera posible. En ese sentido, eso por un lado, por otro lado, yo creo que hay, no sé si ustedes conocen el trabajo de Francesco Tonucci, de la ciudad de los niños, que, bueno, que él realmente tiene ya como todo un protocolo de cómo trabajar con la infancia y es realmente dándoles una agencia brutal, ¿no? O sea, en realidad, en su estructura, los niños y las niñas van al ayuntamiento y tienen reuniones con el alcalde o la alcaldesa y determinan cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas muy potentes, no, digamos, no por infantilizar la política, digamos, no por decirlo, todo lo que digan los niños y las niñas, ay, qué bonito es, no, sino que, en realidad, Francesco Tonucci lo que dice o su propuesta es tomemos a la infancia como parámetro porque si hacemos una ciudad, un pueblo, un barrio seguro, amable, confortable, sano, para la infancia, estamos haciendo todo eso para todo el resto de la población, ¿no? Digamos que es como la infancia como parámetro para mejorar las ciudades, ¿no? A nosotros nos parece que es súper positivo, es verdad que luego hay que meter también la perspectiva interseccional, ¿no? O sea, es decir, no solo la infancia blanca que tiene, ¿no? Que va a no sé qué escuelita súper guay, súper maravillosa, sino, bueno, hay que hacer como todo otro esfuerzo de cómo trabajar con la infancia en toda su complejidad porque, por ejemplo, en Madrid ahora mismo hay un 30% de pobreza infantil, ¿no? Entonces eso también hay que trabajarlo, ¿no? O por ejemplo, todo el tema de delitos sexuales contra las niñas, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que también hay que empezar a trabajar con la infancia en cuestiones, digamos, más huesudas, más conflictivas, pero que es muy posible. Te decía que regularmente, José Luis Ramos de Libre Abordo, Querétaro, regularmente es muy polarizado el discurso cuando hablamos de equidad, hombre, mujeres, género, todo eso y termina en algo que no es amigable de entenderlo, de compartirlo, pero veo que ustedes están, el trabajo que están haciendo es sumamente equilibrado y mi pregunta es cómo alcanzan a este… ¿cuándo fue que alcanzaron esta madurez, para poder hacer este trabajo para todos en realidad? porque se ve sumamente… o sea, yo estoy enamorado de eso que estás haciendo y te la verdad es maravilloso. Pues, muchísimas gracias, sí, sí. Bueno, yo creo que en realidad bueno, yo en realidad creo que la propuesta feminista básicamente tiene mucho que ver con lo que nosotras hacemos, también tiene que ver que en el colectivo ha habido también hombres arquitectos con los que hemos trabajado, ¿no? Y también, pero un poco desde el respeto, ¿no? Y desde su… también, digamos, como su apertura de decir, bueno, cuéntenos, cuéntenos toda esa parte, ¿no?, que no nos han contado, que ha estado oculta, que no forma parte del relato oficial y que necesitamos entender para construir unas ciudades, bueno, en nuestro caso, una práctica urbana y unas ciudades y unos barrios en igualdad, ¿no?, porque es lo que queremos. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? O sea, llegar a pactos o llegar a compromisos, ¿no?, entre la ciudadanía, entre la gente técnica, de que no queremos trasladar a nuestros hijos y nuestras hijas la realidad que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión muy importante y yo diría que en el camino me he encontrado un montón de personas, bien sean hombres o mujeres, muy comprometidas en ese sentido, ¿no?, en, digamos, intentar modificar de una manera muy importante y muy fuerte las condiciones tan injustas, ¿no?, de vida y tan diversas entre hombres y mujeres, ¿no?, en cuestiones como la violencia o la autonomía económica o el poder acceder libremente a los espacios, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión importante y luego yo creo que es una cuestión de que, claro, digamos como que la arquitectura y el urbanismo en realidad lo que trabaja es por organizar o por hacer una propuesta para la vida de todos y todas, ¿no? Entonces, por eso decía yo al principio que nuestra propuesta es una propuesta de arquitectura y de urbanismo feminista pero que también hay, o sea, frente a otras propuestas que lo que pretenden es que todo siga como está, digamos, ¿no? O sea, que quien no tiene una postura comprometida dentro del marco urbanístico o dentro de la arquitectura para cambiar este estado de las cosas, para cambiar las cosas que tienen que cambiar para que deje de haber violencia contra las niñas, por ejemplo, ¿no? Para que deje de haber todos estos contextos de migraciones donde se están buleando los derechos humanos para que podamos tener una mínima garantía, ¿no? Una garantía de que la vida se va a sostener porque vamos a cuidar de nuestros territorios, ¿no? De todos esos bienes comunes del agua, el aire, la tierra que son súper necesarios, o sea, que sin eso no podemos vivir, o sea, como que digamos que es que la arquitectura y el urbanismo tiene mucho que ver con eso y tenemos mucha responsabilidad, digamos los arquitectos, ingenieros que hacen grandes infraestructuras destrozando, ¿no? Ecosistemas y menguando toda la biodiversidad de un contexto tienen una responsabilidad y tienen un proyecto y tienen unas prioridades que para nosotras no son las que deberían ser, ¿no? Muchas gracias. ¿Otra pregunta o comentario? Y si alguien más quiere preguntar, vénganse de una vez para acá. Hola, buenas. Soy Joshua Collier de Becys a través de las fronteras, Austin, Texas. Y perdón, si perdí en una primera instancia algo que ya mencionaron, pero quería preguntar por si hay modelos de participación de hombres que están realmente tratando de mejorarse y trabajar en estos asuntos entre ellos y lo menciono porque participé en un grupo en Tucson, Arizona y allá era como una alternativa a la cárcel para hombres que fueron ya procesados por el sistema penal y en casos cuando se les ofreció esa posibilidad por una jueza o un juez de que puedan participar en el programa se llama Hombres como Parando la Violencia y tenía que hacer un trabajo muy fuerte de autoreflexión hablar cada semana de sus críticas hacia sus propias formas de comportamiento y aparte escribir una historia muy detallada sobre como sus más fuertes violaciones de los derechos a su alrededor sobre todo hacia las mujeres no las escribir y se les exigía por ejemplo si tiraban una cosa pues tenía que decir qué fue y así entrar muy en detalle hacia su autocrítica y solo se cumplía y reciben un certificado si hacían bien el trabajo sino pues algunos tenían que ir a la cárcel y a la vez habían personas participando por gusto porque querían estar ahí ¿existen ese tipo de grupos o participación de allá? es mi pregunta o conoces de otros proyectos parecidos ¿alcanzaste a escuchar bien la pregunta? bueno creo que más o menos la he entendido pero no se había demasiado bien creo que he entendido que habla para ver preguntando por si hay grupos de hombres que trabajen en temas de nuevas masculinidades bueno aquí se llaman nuevas masculinidades no sé como se llaman sí que hay pero realmente son muy minoritarios muy minoritarios o sea digamos como que muy muy minoritarios o sea es sí no vamos yo ahora mismo conozco a un grupo muy pequeño y no pero no no pero bueno me parece muy interesante porque ahora por ejemplo hace dos semanas que fueron las jornadas feministas de Euskal Herria del País Vasco y estuvimos allá y y y bueno hubo digamos como que el símil ¿no? entre o sea bueno las compañeras racializadas ¿no? nos hicieron como todo un alegato a cuestionarnos nuestros privilegios a que su opresión estaba ¿no? que nuestros privilegios son se cimientan en la opresión y digamos que que yo creo que es una salvando las distancias que hay muchísimas ¿no? que hay como una una o sea que me gustaría estar en foros mixtos en los que en los que poder hacer digamos un alegato similar ¿no? de cuestionamiento de los privilegios y de pero no por no es una especie de culpa ¿no? no es decir porque tú eres malo malo no se trata de eso sino sino de analizar realmente cómo o cómo es la estructura del modelo en el que nos hemos criado desde muy pequeñitos y que sostiene que naturalicemos cuestiones que hay que deconstruir ¿no? o sea y y yo creo que eso es muy importante tanto para generar un espacio ¿no? mucho más sano mucho más bien tratante ¿no? no generar relaciones o modelos basadas en relaciones maltratantes tóxicas sino realmente generar otro tipo de modelos que yo creo que sin un trabajo personal hecho por los hombres es muy difícil ¿no? si nosotras caminamos solas es muy difícil que podamos llegar a tener relaciones entre hombres y mujeres bien tratantes ¿no? yo creo que los hombres también tenéis que trabajar personalmente y colectivamente grupalmente para entender qué es eso de los buenos tratos ¿no? y cómo deconstruir digamos como inercias que pueden perpetuar los malos tratos los privilegios que no que generan la desigualdad ¿no? pues por ahí hay una gran área de oportunidad como dicen para trabajar esas cosas ¿alguien más que quisiera hacer alguna pregunta o comentario? pues si no se animan yo también tengo muchas preguntas también pero para que vayan pensando a mí algo que me me interesa mucho y que estuvimos conversando ayer es hablábamos de procesos de gentrificación en las ciudades y cómo a veces estas mejoras en el espacio urbano iban tenían como un efecto deseado o no deseado dependiendo de desplazamiento de poblaciones ¿no? entonces yo quería que nos contaras también cómo abordan esto de qué se hace con estas cómo hacemos intervenciones en el espacio urbano que tomen en cuenta a las personas que trabajan en la calle a migrantes a digamos tú que también estás en ese en ese contexto cómo no hacemos intervenciones como decías ¿no? donde los niños y niñas blancos pueden transitar con seguridad pero se están expulsando a migrantes sí bueno es un temazo el tema de la gentrificación yo creo que cuando empezamos a trabajarlo no yo creo que no alcanzábamos a entender la dimensión que podía tomar sobre todo en nuestro contexto ¿no? en el contexto yo ahora mismo voy a hablar del contexto del sur de Europa que por ejemplo vinculado al turismo ¿no? o sea ya digamos como el desembarco del gran capital en las ciudades o sea cuando hablábamos de la privatización del espacio público de las cámaras de las terrazas de los bares de que se estaba privatizando el poder estar en el espacio público todavía éramos agentes que estábamos éramos actores de esa realidad ¿no? el segundo paso está siendo que frente a un desembarco no de marcas ni de tiendas sino de un gran modelo que es el turismo de masas que destroza o sea que es como si digamos es como extractivismo puro es como agroindustria pues la agroindustria urbana del turismo es es demoledora o sea está desplazando a miles de personas cada día de los lugares que se consideran centro en cada momento ¿no? y alterando todos los ecosistemas de sostenimiento de la vida construidos por generaciones y generaciones ¿no? entonces yo creo que que ese nivel es súper peligroso de hecho bueno es que ayer justo me leí un artículo de una de una investigadora urbana francesa que estaba trabajando en Barcelona que justo habla de eso ¿no? o sea de bueno han hecho un estudio en diferentes ciudades del contexto global ¿no? en el estado español creo que participaba en Barcelona y Valencia y analizaba proyectos digamos verdes de las ciudades es decir generación de parques para fomentar la movilidad sostenible etcétera etcétera que bueno a priori todo el mundo diríamos bien está bien como eso había tenido un efecto inmediato en expulsar población originaria de los lugares desde un sesgo de clase es decir la gente que económicamente o sea es como un desembarco de gente económicamente privilegiada que expulsa a estas comunidades ¿no? esto es una cosa que está pasando o sea que es que en realidad lo que está pasando es que no solo hay población privilegiada que expulsa la población local es que hay grandes emporios de inversión internacional que lo que están haciendo es comprar o sea nos están comprando el territorio y nos están comprando las ciudades y yo creo que ahí tenemos que tener una mirada un poco más larga para ver qué futuro o sea qué capacidad de gestión vamos a tener en X años cuando en realidad todo el centro de las ciudades esté en manos de grandes multinacionales de inversión y de fondos de especulación que lo que han hecho es mover el dinero pero que no tienen ningún tipo de arraigo y con lo que ni siquiera que son entidades con las que ni siquiera podemos interlocutar porque no son agentes públicos ni políticos allá tenemos otra pregunta un segundito tú también tenemos dos preguntas más vénganse para acá de una vez y con esas dos preguntas me parece que vamos a ir cerrando el panel a menos que alguien más se anime mi nombre es Rubia Espinal y vengo de Cuernavaca Morelos y bueno con todo esto que platicabas y ayer también me venía como a la idea que muchos de nuestros problemas de movilidad y de infraestructura son precisamente porque se han construido como con un sistema patriarcal a veces los hombres sienten muy atacados se sienten muy atacados cuando hablamos de esto piensan que es como en su contra pero porque bueno por ejemplo en donde vivo y donde damos talleres hay un centro que se llama Los Chocolates y la importancia arquitectónica bueno luego van a ver hasta arquitectos etcétera y recientemente un arquitecto me decía no es que lo conocí porque es muy importante etcétera y siento que se pelean mucho siempre como por el diseño y mostrar como lo grandes que pueden hacer los edificios como magnánimos y así pero en las funcionalidades no se fijan tanto justo este centro de Chocolates pues tiene como esta situación de a lo mejor como arquitectónicamente es súper guau pero funcionalmente tiene muchas fallas y creo que eso es un poco como lo que pasa pero también lo vemos por ejemplo como en este auditorio se habló de una conferencia feminista y la mayoría de las que estamos aquí somos mujeres y ayer había como estaba más lleno pero esa parte también o sea como que sienten dicen feminismo y los hombres como nos están atacando y pocos o como pocos quieren aprender como o ver qué está pasando realmente con el feminismo entonces bueno no sé comentario pregunta pues no sé no sé si se puede hacer algo no se puede hacer o solamente como que la vida siga su transcurso y como mujeres tomemos como más pues no sé nos metemos como más en estos temas a los hombres de pronto es como pues tampoco se les puede obligar como decíamos hay un área de oportunidad ahí Oyanne te propongo que escuchemos las dos últimas intervenciones para que hagas un cierre perfecto gracias hola yo soy Pamela y mi pregunta este va como en torno a esto que hablabas hace un momento de la gentrificación y de que estamos viviendo esta compra de todo el territorio y también como buscando preguntarte cómo llegar a estas ciudades comunitarias de las que hablabas hace un momento porque pues no sé como que suena que el dinero va para un lado y nuestros deseos y nuestra esperanza va para otro entonces cómo has replanteado en tu mente o cuáles son tus esperanzas respecto a esta creación de ciudades comunitarias en las que estamos queriendo vivir gracias por estar aquí tenemos dos últimas y con eso cerramos les toca les toma tiempo de decidirse y luego ya que estamos en los últimos tres segundos hola soy Ariel de Guadalajara la pregunta que tengo es en todo este proceso que han hecho qué resistencias políticas culturales sociales académicas han encontrado ya has mencionado creo que algunas pero a lo mejor como hacer un cierre de enlistándolas nos quedaría un poco más claro lo que podemos encontrar si empezando este trabajo gracias muchas gracias no soy filósofo soy arquitecto pero ayer unos filósofos hablaron del futuro del mundo va a depender de que quitemos esta idea de la competencia para la colaboración la cooperación yo ahora me ha tocado estar de diputado aquí en la Cámara de Diputados en México y es la primera ocasión en que la mitad de las diputadas son mujeres y la verdad es que ya trabajando con ellas es que te dan otra visión del mundo pienso yo que es una visión muy cercana a esta idea de la cooperación o sea yo me imagino los diputados antes eran puros hombres todos de negro este compitiendo y hoy lo que percibo es mucha colaboración más más y yo digo en mi visión es que la mujer es un ser humano que si por sí mismo al ser madre tiene la capacidad de darse a otros en su propia naturaleza esa es mi pregunta porque yo apostaría que la visión que tiene del mundo nuestro futuro del mundo depende de esta visión de que se incorpora la mujer y que nos va a cambiar la visión de esta idea patriarcal de cómo se hacen las cosas a partir no sé si entonces le estoy concediendo mucho a esta mucha responsabilidad a la parte de la incorporación de las mujeres hacia una visión más de cooperación y colaboración que de competencia y como arquitecto como estamos viendo la parte esta de la arquitectura yo por ejemplo algo que veo siempre digo como arquitecto que soy es como no entendemos que los servicios sanitarios son diferentes para hombres y para mujeres y tú siempre que vas a los sanitarios ves a las mujeres formadas y nosotros como hombres con mucha facilidad encontramos espacios entonces una regla tendría que ser de la arquitectura que tiene que ver equidad en los espacios sanitarios y hablar del 70% del espacio son para mujeres y el 30% para hombres Muchas gracias tenemos una última participación y nada más hacer la aclaración no necesariamente todas las mujeres quieren ser madres en algún momento de su vida pero gracias primero que nada he disfrutado muchísimo tu conferencia muchas gracias me llamo Jimena Peredo y yo doy clases de ecología urbana para arquitectos y arquitectos y les podemos debatir y mostrarles toda esta otra posibilidad de hacer ciudad pensaba en los habitantes entendiendo los ecosistemas como parte esencial de nuestra sostenibilidad pero ellos me dicen que es complicadísimo empezar a negociar esto con clientes ya en la práctica y me encantaría si nos puedes compartir un poco con qué recursos llegan ustedes a plantear a municipios a agencias una forma de encontrar de financiar estos proyectos cuando muy probablemente los propios gobiernos no le temen al feminismo no entienden otra forma de ser ciudad etcétera gracias pues ahí tienes un gran combo de preguntas bien vale bueno respecto a la primera que un poco enunciaba el tema de que hoy había menos gente y más mujeres como dependiendo de las temáticas bueno yo creo que tengo un amigo que es artista activista que ha trabajado mucho en temas de conflictos y tal y dice los que estamos somos los mejores entonces como las mejores entonces como hay que aprender también a valorar las que estamos hoy aquí las que estamos discutiendo y la riqueza del debate ¿no? y yo desde luego estoy súper contenta de todas las de todas las preguntas y de la participación que está habiendo y también bueno que hay un montón de hombres y de mujeres que estáis interesadas y que yo estoy encantada vamos un poco el tema de las esperanzas a ver esta no no sé si me acuerdo muy bien de la pregunta ¿no? las esperanzas de que decían sobre pareciera que toda la apuesta del dinero va hacia un lado y nuestras esperanzas hacia otro bueno yo realmente creo que estamos en un momento relativamente convulso a nivel internacional ¿no? y que lamentablemente bueno de lo que hemos aprendido básicamente las cosas cambian fundamentalmente por crisis y por conflictos ¿no? entonces creo que hay que defender yo creo que nosotras planteamos otro tipo de crisis y otro tipo de conflictos ¿no? que es un conflicto que defiende la vida con lo cual bueno pues es como que digamos otra redefinición de cómo planteamos los conflictos pero yo creo que hay fundamentalmente lo que tenemos que tener claro ¿no? y por ejemplo uniéndolo con la siguiente pregunta que hablaba de las resistencias ¿no? nosotras cuando empezamos a trabajar con el ayuntamiento de Bilbao de una ciudad del País Vasco bueno hicimos un plan de movilidad en unos barrios altos tal plan sociourbanístico con participación y tal y una de las cosas que propusimos es que hubiera un programa en los autobuses en las guaguas nocturnas que hubiera parada a la carta ¿no? las personas pudieran elegir donde paraba el autobús porque de noche tú sabes en qué sitio te quieres parar para luego llegar a tu casa ¿no? bueno en ese momento que esto fue como hace 10 años era imposible nos decían esto es imposible lo hemos hablado con movilidad con los autobuses es imposible bueno pues hace dos años el ayuntamiento de Bilbao ha empezado con un programa de estos ¿no? entonces quiero decir para mí la esperanza está en nuestra perseverancia en saber que nosotras defendemos el mejor modelo posible que nosotras no tenemos intereses personales que estamos trabajando en colectivo que somos una comunidad y que defendemos lo común porque fundamentalmente queremos que nuestro legado ¿no? del paso por este planeta sea relevante ¿no? no queremos que el resto nos diga que somos irrelevantes queremos ser muy relevantes queremos decir las cosas queremos trabajar porque lo que estamos defendiendo es muy importante ¿no? y tiene que ver también con la cuarta aportación ¿no? del tema este de la colaboración y de la maternidad y que yo creo que bueno digamos que es un punto un poco esencialista pero sí que creo que tiene una parte que es así que es verdad que nosotras las mujeres bueno y parte de las hombres no todas las mujeres por ser mujeres pero vamos que sí que pues como se veía en los planos de Batistán ¿no? o sea digamos las mujeres en su cotidiano asumimos un montón de cuestiones que tienen que ver con lo colectivo con las redes y con el cuidado y eso al final tiene una plasmación la mayoría de las mujeres hay un pequeño número de mujeres blancas burguesas ¿no? que obviamente están totalmente disociadas de este esquema pero en general la mayoría reproducimos eso y me ha recordado dado que él también ha dicho que no era filósofo que era arquitecto pero tal una reflexión que hace una filósofa española que se llama Ana Tábora cuando habla de uno de los pilares de la subordinación de las mujeres frente a los hombres que es la estructura del amor romántico ¿no? entonces ella dice en realidad el amor romántico se basa digamos que es como tú cuando naces te meten a un club o a otro club ¿no? el club masculino es el de yo quiero entonces toda tu vida te pasas pensando que quiero, que quiero yo, que quiero yo, que quiero como hombre y el club femenino digamos que tiene el lema de quiero que me quieran y toda tu vida te pasas pensando ¿cómo? quiero que me quieran hago esto para que me quieran hago lo otro para que me quieran ¿no? bueno esto es digamos una especie como de caricatura o simplificación pero creo que está muy acertada esta reflexión bueno pues nosotras lo que decimos es quiero que me cuiden y quiero cuidar hay que cambiar ese concepto ¿no? del amor por los cuidados y porque los cuidados realmente son los que vertebran comunidad generan estructuras más allá de la familia entendida ¿no? es una concepción muy clásica que es que digamos que puede que es muchas veces un corsé ¿no? en el que las mujeres nos hemos sentido muy encorsetadas cuando en realidad la crianza hay un montón de cuestiones que se estaban dando en redes de mujeres que no tenían por qué tener relación directa con la familia ¿no? nos permite redefinir la familia o sea no tanto no es una cosa que hay que abolir o destruir sino que hay que redefinir hay que actualizar para poder cuidar y que nos cuiden mejor y como nosotras queremos y como nosotros queremos ¿no? y para acabar con el tema de los recursos ¿no? de cómo la mayoría bueno yo ahora mismo estoy viviendo en Madrid llevo tres años hasta ahora he vivido en el país vasco en el norte del estado español en el país vasco por ejemplo hay una tradición de lucha feminista muy fuerte y eso tiene un reflejo en la institución es decir hay técnicas de igualdad en los ayuntamientos tienen dotaciones presupuestarias hay una ley de igualdad bastante potente entonces digamos que casi todos los trabajos que hemos hecho han sido demandados por la administración o sea la administración nos ha llamado para que hagamos esos trabajos otros han sido concursos que nos hemos presentado y hemos ganado ¿no? un poco en esta línea en cambio en Madrid que tiene una tradición que tiene mucha tradición de lucha feminista pero una tradición política digamos muchísimo más conservadora liberal no hay una tradición de dotaciones presupuestarias ni de apuesta política desde las instituciones o sea digamos que aquí o sea nos estamos encontrando que es mucho más difícil trabajar con la institución que es más fácil trabajar desde el movimiento asociativo desde las escuelas colectivos de padres y madres desde otras ¿no? o desde el marco más privado o de investigación o universitario o sea que claro cada contexto responde ¿no? como una tradición en el que se se da dota presupuestariamente o no pero yo sí que quería resaltar esta relación entre también un poco como el contexto político con 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 el que se trabaje o se dé más más presupuesto pero no quiere decir que luego haya un movimiento potente feminista porque en las huelgas del 8 de marzo es verdad que en el País Vasco ha sido brutal pero en Madrid también el 8 de marzo las dos últimas huelgas han sido movilizaciones muy importantes ¿no? Pues te agradecemos muchísimo Oiane vamos a cerrar aquí este este diálogo muy muy fructífero casi a tiempo nos pasamos dos minutitos entonces estamos muy muy bien muchas gracias a Gregorio que estuvo también ahí apoyándonos con todo lo de la cuestión técnica y ojalá nos puedas acompañar acá en México próximamente vamos a estar ahí muy al pendiente y también para quienes quieran consultar más de esto que nos estaba planteando Oiane tiene varios textos en línea entonces ojalá puedan echarle un ojo y pues muchísimas gracias por estar por acá con nosotros aunque sea por vía virtual muchísimas gracias muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!